¿Qué es el programa de infraestructura municipal? Hay un acuerdo firmado entre Martín Kerner y nuestro intendente donde la provincia, a través del PIM, que es el Programa de Infraestructura Municipal, que lo financia justamente la provincia con recursos de la provincia, para pequeñas obras, como por ejemplo el tema El Fuerte, ya estaría destinada desde ese programa una suma de 1.800.000 pesos para terminar con lo que es el cierre perimetral, que es lo que está faltando, y todo lo que es el sistema de riego. ¿Con eso se terminaría la obra? Con eso se terminaría, y aparte dejaría de tener el problema que hoy tiene El Fuerte, que bueno, fue una obra importante que se puso en marcha apenas asumió el gobernador, me acuerdo que en ese momento fue una suma de 5 millones de pesos para poner en valor las ruinas, se hizo un laburo espectacular, un buen trabajo, y en una segunda etapa justamente venían estas obras que hoy faltan, que es el cierre perimetral y el riego. Más allá de todo lo que significa esta obra, hoy lamentablemente se ha convertido en un lugar donde hay mucha inseguridad, donde frecuentan jóvenes, donde hacen cosas, digamos, como consumos de... Esto todo denuncia a los vecinos, ¿no? Consumo de drogas, la verdad que se ha vuelto toda una situación de inseguridad más allá de todo el vandalismo que hacen en el lugar, donde han roto luminarias, donde es realmente una pena. Por eso es que nosotros desde el bloque empezamos a investigar qué es lo que estaba faltando, y hoy lo que está faltando es que el municipio presente el proyecto ante el ministerio, donde va a adquirir el monto ya está destinado, o sea, ya está listo, falta que el municipio presente la carpeta para que automáticamente se le dé la plata a medida que vayan avanzando las obras, porque esto es por certificación. ¡Gracias!